Bienvenidos una nueva vez más. Gracias por visitar el canal y comencemos con este episodio. ¿Ves? Aquí está el nuevo. ¿Tienes la prescripción de clase? Más vale que tengas mi prescripción. Bueno, ya era hora. Alabado sea Jesús, en verdad necesito esto. Si no me tomo mis medicamentos, pierdo la cabeza, ¿entiendes lo que te digo? Muy bien, muy bien, muy bien. Me siento mucho mejor. Está bien, escuchen. El lugar que tienen que visitar se llama Guárdalo Tú. Ahí es donde están los gatos, ¿entiendes lo que te digo? ¡Eso es! ¡Kun! ¡Habla papá, soy Raudo! El nuevo tiene la información de clase. ¡Nada mal nuevo! ¿Qué descubriste? Es Guárdalo Tú, al noreste del pueblo. Clase dice que ahí es donde se llevan los gatos. Guárdalo Tú, debería haberlo sabido. Muy bien, mantén a clase a salvo. Hablaremos pronto. Entendido, Pazorraudo fue, fue, Pazorraudo fue, Pazorraudo fue, Pazorraudo fue, Pazorraudo fuera. Mira nada más, es mi pequeño héroe. Ok. ¿Quién encuentra? No, eso no, es lo que tenemos que hacer. Habla con Peque en la cafetería de Twix. Tengo que tomarme un selfie con mi pequeño héroe. ¿Se paró? Ya no sabemos tomar una foto con él. ¡Eso va a matar a las redes sociales! Influencer, nivel 4. Oye, niño, eres ese justiciero pedorro de las noticias, ¿verdad? No hablas mucho, ¿verdad? Bueno, el sargento quiere hablar contigo en la estación. ¡Ah, ahora, nuevo! Eh, bueno, resulta que el tema ese del género es un poco más... ...complicado de lo que hablamos allá, ¿ok? ¿Podrías pasar por mi oficina otra vez para resolver esto, eh? ¿Ok? Gracias, ¿ok? Ok Si, que no te parece Todavía no podemos hacer eso Poderosa mujer de nieve ¿Por qué dice que te puedes tomar una foto y no? Puedes etiquetarme si quieres Anoche les diste su merecido a esos tipos malos ¿Ya nos habíamos tomado fotos con ellas? Gracias, considerame una fan Podemos cuidar a este gato Y luego podemos volver a levantar el Ok, paso el mundo pero necesito peligro Llegó hasta allá Ok, por aquí ¿En qué estamos? Tenemos que ir a la estación de policía Veamos que quieren ¿Hay fotos? Atacaste a un oficial de policía Cállate ¿Quién se supone que eres? ¿Un mago gitano? Adelante, pasa Oye, nos abrieron la puerta, ahora sí Aquí hay algo ¿Por qué no lo podemos tomar? A lo mejor ya lo habíamos agarrado ¿Qué nos dijo que pasáramos? ¿Quién se supone que eres? ¿Un tambor mayor? No lamento No me tomo selfies con cualquiera Oh, aquí hay una puerta ¿Quién se supone que eres? ¿Un ninja gay? ¿Quién se supone que eres? No, es por aquí, ¿no? Sí Entonces, entonces el judío le dice al Franchute Si fuera Japo, hubiera batido la pulpa en el sombrero del negro No me tomo fotos con novatos El crimen no paga, niño, a menos que seas un policía ¿Les gustan las mordidas? Primero hay que saquear la estación Y luego que pidan lo que quieran Y luego que estén ... ... Esta vez sí salió bien Puedes entrar, vayas, las mujeres Ok, eso fue demasiado raro Esto va a estar difícil Baja bien rápido El medidor verde No puedo, no puedo, no puedo Casi perdimos Aprieta, aprieta Aprieta, aprieta, aprieta Ok, ¿A poco lo tenemos que volver a hacer? El tío de Yolanda Ah, puedo comprar acá Ah, no veo nada, algo más Aquí arriba Oh, creo que hay una pintura, ¿no? Por aquí hay otra cosa ¿Tenemos que parar con él, no? Oh, miren, nada más lo que tenemos aquí Eres el que salió en las noticias de anoche, ¿eh? Bueno, la policía siempre le viene a contar con la ayuda de Ciudadanos Comprometidos Creo que podemos dar a nuestro pequeño detective un caso especial en el que pueda trabajar Muy bien, escucha Hay alguien nuevo en el pueblo que está sacudiendo a las familias criminales Es un tipo muy malo Un jefe criminal que quiere controlar el negocio de las drogas en todo el pueblo Rastrearemos su ubicación hasta aquí Quiero que vayas y lo neutralices Tienes el mando Mis muchachos te seguirán Si te deshaces del jefe criminal, te daremos esta placa de detective junior Genial, ¿no? Ahora fuera de aquí Se llama misión nada más porque Ok Creo que nos faltó a entrar por aquí atrás, ¿no? Copiamos la máquina Ah, tienes que comprar No queremos comprar nada Hola, bienvenido a la sala tierna Soy un detective amigable ¿Cómo te llamas? No hay problema Solo avísame si necesitas hablar Pues hablemos con él a ver qué ¿Y por qué das vueltas por la estación de policía? ¿Sabes quién está detrás de la gran ola delitiva en South Park? Entiendo que toda esta tensión te dé miedo ¿Sabes qué más da miedo? Atragantarse con un hot dog de 5 dólares de yacht Lo escribí yo mismo, hago stand-up Aquí está mi fotografía Con esta ola delitiva estoy buscando trabajo Muestra mi foto por el pueblo Y te dejaré ver qué hay en el cajón de abajo de mi escritorio ¿Quieres ver qué hay en ese cajón, eh? No, gracias ¿Qué tal una sonrisa? Vamos, muestra mi foto por ahí Y te daré un premio Tómate la foto No hay nada Acá también hay algo Y ya está lo que ofrece esto O qué No hay algo más Perdón Tenemos que estar Pegando las fotos ¿Qué nos queda más cerca? Tenemos que volver a hablar con él Y tenemos que ir hasta acá No hay un punto de viaje rápido ahí Hay uno aquí Pero la escuela está mucho más cerca Y de ahí podemos viajar Vayamos a la escuela Y aquí también hay otro punto De seguro hay más puntos que no he encontrado Esto es una mierda ¿Por qué me tengo que quedar vigilando? Solo cállate y vigila, idiota Vete a la mierda Yo también quiero jugar con fuego Oye, ¿dónde está Jasper? No lo sé No la viste como en tres días ¿Crees que está en problemas? Tal vez debería... Mis padres me vieron demasiado anoche Fue graciosísimo Y ahora que hay algo Ahora sí podemos ver esto Llega volando Listo para el despegue ¡Rá! ¡Arriba! ¡Oh! ¡Ja! ¡Eres muy bueno con eso! Somos superpoderosos No se abre ninguna de estas... Oh, mira, ahí arriba hay otra pintura Oh, por Dios, tengo muchas tareas esta noche Estoy seguro de que he visto más Y no las he agarrado Oh, no, 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 no Tenemos que volver a... ¿Todo listo? ¿Qué diablos? ¿También si cierras los ojos? No sé Ah, qué bueno que fallé Tenemos que ponerlo de la foto de... Este juego del superhéroe es patético Cáguense, ustedes no tienen poder ¡Hagámoslo! ¡No pongo que es difícil tirar cepedos! ¡Otra vez! ¿Qué pasó? ¡Hagá! ¡Sí! ¡Adiós! Pero si... El cometo mono puede volar solo Porque nada más nos carga Las vacaciones navideñas parecen tan lejanas Sí, yo también ya quiero que sea navidad ¿Quieres saber a alguien? No, aquí, ya pasamos Ven, marica, marica No podemos entrar La atrapa saltó, marica, estúpido Oh, ok Oh, no No puede chuzgarlo, penal Los intrusos serán violados ¿Cómo lo tenemos, esto? Pues lo logramos golpear Pero... Pero ¿Cómo detenemos la electricidad? El tiempo de pedo de paso te permite cruzar letales peligros de forma segura Oh, allá arriba Ok, si lo noqueas ya entonces puedes pasar Corre Oh, entonces ya podemos llegar a más lugares Oh, bien, gracias por venir Siéntate Ahora tengo... Tengo comentarios del director que dijo que nuestra charla sobre el sexo... Digo, sobre el género no fue lo suficientemente precisa Y, eh, bueno Me dio algunas pautas sobre cómo tener una charla más profunda para ayudarte a identificar tu género Ok El género con el que naciste es el género con el que te identificas Ok Genial Como sabrás, eso quiere decir que eres cisgénero Ok, genial Algo que quiero hablar con tu género es sobre tu sexualidad Mucha gente cree que género y sexualidad son lo mismo Pero no lo son para nada ¿Cómo describirías el sexo de la gente que te atrae sexualmente? Ninguna Todas Ok Ok Entonces eres hetero heterosexual Está bien Me pregunto si cambias la respuesta Tal vez cambie el juego Ok Solo, solo ten cuidado Ok Hay mucha, mucha gente que no te aceptará por lo que eres y vas a tener que lidiar con ellos Ok Así que bueno Pero ven a verme cuando quieras ¿Ya nos tomamos una foto con él? Si no hay foto Me golpeé Ah, ni le dolió Si es medio raro Toma, toma por habernos electrocutado De seguro otra vez nos va a tocar Tapa necesita más heroína Oye, es ese niño Si, es cisgénero Y también es heterosexual Aquí no queremos a los de tu clase Debo ser la bienvenida a esta cosa Si, tenemos super Aquí no queremos a los de tu clase Voy a hacer Voy a azotarte como tu papi nunca lo ha hecho Deja en paz a nuestro amigo, malhechor Tengo un buen presentimiento sobre esto, chicos No es cierto, Carmen No traes nada Esto quizás arda Nunca muestran esas cosas en los documentales de vida salvaje ¿Ya es mi turno? No, todavía no ¡Me he vuelto! ¡Ah, genial! Necesito volver a empezar La próxima vez les muestro lo que intentaba hacer Si te metes con el Kunta las verás con sus amigos ¿Verdad, chicos? Nos costó un turno Mi turno Toma esto Quizás tenemos amigos después que salgas de la sala de emergencias No puede ser ¡Acaba con ellos! Mareados, sintientes, da igual Ven por mí, imbécil Diles cómo te sientes, Super Craig Estados Unidos ¿Lo amas o te patea el culo, socialista? ¡Ey! ¡Despavílate, Super Craig! ¡Concéntrate de una puta vez! ¡Eso es por Scrumble, hijos de puta! Eh... Está borracho Por eso no hicimos las bajas que comí ¡Ya! Trata de no resbalarte con tus tripas No quiero que te callas y te lastimes Quitémosles el turno ¿Tu turno ahora es propiedad? ¡Muévete, oráculo! Acabaré con ellos Bien, lo admito, oráculo Tienes potencial Ah, acabamos de poder Te van a quedar varias cicatrices Ya acabamos con uno A caminar, oráculo Se está muriendo ¡El capitán diabetes se aliza para atacar! ¡Ay, caray! ¡Caraay! Tal vez ahora sí te tomas eso en serio, Super Craig Lo dudo Es la hora de super Craig Digo, la hora de Super Craig No puedo hacer nada Ah, no puedo hacer nada Terminamos el turno ¡Te destrozaré! No nos queda más ¡Te des bien, Kun! Así es, diabetes Adelante, sigan Estoy muy enojado para tomar mi turno ¡Ja, ja! ¡Au! Super Craig, tratada por no estar duro ¡Lo que ordenes! ¡Aquí vamos! Por fin ¡Diabetes! Otro amigo que sucumbe Ante el poder de Kun y amigos Buenas noticias, me toca a mí Ahora nos quedaste mal, Super Craig A un lado, Kun y amigos Llegó papi Van a tener que aplicar un poco de presión Sobre esas heridas Ellos tienen como Tres veces más salud que Sería una pena que se te rasgara ese buen disfraz que tiene, Super Craig No te mueras, nuevo ¡Aguanta, oráculo! ¡Acabemos con esto! Espérate, pues estoy cargando ¿Qué nos comemos, un burrito? ¡Dale, duro! Volpeamos ¡Mira cómo lo hace, oráculo! ¡Hora de la diabetes! Estoy seguro que al principio ¡Aplasta! El segundo golpe es lo grabado ¡Lo ven, chicos! El Capitán diabetes es genial Super Craig, reportándose a la acción No podemos usar el superpoder porque no llegaría hasta allá ¿Qué está pasando? ¿Por qué no lo puedo usar? ¿Qué está pasando? Pongan esto en su cunstagram ¡Guarda algo para el cun! ¡Ah, esta es mi parte favorita! Hagamos el poder El fondo es un lugar seguro ¡Gracias a la diabetes! A la diabetes Tenemos más ADN ¡Ah, somos nivel 5! ¡Ah! Instalemos Instalemos Ok, ¿dónde está? Aquí está Como que escogí algo que no era, ¿verdad? Siento que Ya estábamos en 150 Ah, 216 No, porque ya la tenemos allá Tal vez aquí fue donde fallé en algo Y ese sigue siendo el mejor Porque mantiene todo lo demás en normal Pero nos da 20% más fuerza Ok, pues eso sería todo por este episodio Gracias por visitar el canal Y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!